Dale cien en el verano Un pochi anti marón pa' que munchen Trabajen más y memes menos cabrones Y pa' temblar la dieta El más esperado como dice Ember El diablito me habla pero no me suelta el angel El malo me dice que te enseña esta mamá la vela de Angel Y el bueno me dice que yo voy a hacer el nuevo Game Changer Lamponazo, lamboncito, lambón Ellos explotan el pedo y se nos mudan pa' Japón Pero cuando vuelven si se duerme el camarón Llamo a Cali, la madre van a dejar long Jazz, jazz, hello trato Porque es que tú evitas la paz Porque es que estos mamones de reales cargan un disfraz Halloween, es su vida cotidiana Mamón profesional, tú vas así percolatana Yo soy un mamán chanteando que respeten estos robin Si yo salgo se musan por eso están en el lobby Yo siempre cargo con dos cuadros como copi Por si se me tranca una Yo no lobby, no he cambiado, no voy a cambiar Ni aunque me compro un carro extender Mi lápiz ha tocado más instrumental que una banda Yo, yo tengo el comando, punto, sin coma Yo soy quien comanda Estala hice pa' que basquen como Wanda ¡Diablo! 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 ¡Diablo!